¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn, espero que estén muy bien el día de hoy, les envío mil y mil bendiciones. Bueno, en esta ocasión estaré reaccionando a un video que me han sugerido, se llama Polo, Apolo en otro rollo. La verdad no he visto ningún video de él, esa es mi primera reacción, vamos a ver qué tal nos va. Antes de empezar, te invito a darle un like a este video, suscribirte a mi canal, hallar todas tus sugerencias, recomendaciones, a qué video les gustaría que estén reaccionando y demás. Vamos a empezar a ver qué tal nos va. No te digo especial para el evento porque es un chiste que deja algo. No, si no lo quieren oír, váyanse. No, pero ¿cómo lo estás corriendo? Me vale madre que se vayan, oye. ¿Por qué lo estás queriendo? Es mi público. Oye, pues yo empiezo a decir algo. Pues yo los voy a ver, los voy a hacer. Los voy a contar ya, lo voy a contar mal para que no me estén... No, cuéntalo bien. Ok, sí. Era un burro. Porque siempre que uno dice un burro, la gente se imaginaba. Agua, agua. Sí, te vi, te vi la cara. Era un burro. Bueno, los burros tienen muchas otras cualidades. Aparte de sus orejas muy bonitas. Venía un burro caminando en la selva. Era un wild burro. O sea, ¿cómo burro en la selva? Es un wild donkey. O sea, es un burro salvaje. No es un burro de idiota y de... Entonces venía el burro salvaje caminando en la selva. Y de pronto, Mole piso en un pantano. Para la red. Y que se empieza a hundir el pinche burro. Porque sí, o sea, y para... Y ya, ¿no? Dijo, híjole, sacó su telescopio a ver si con eso se podía detener y nada más. Se siguió yendo, 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 yendo. Y ya nomás acaba un poquito, sí. Un poquito así, la cabecita así. Qué horror ha de ser eso, ¿verdad? Era como... Que ves ahí y dices... ¿No? O sea, que llegue al suelo, ¿no? Entonces, en eso venía pasando una hormiga. Una hormiguita, normal, una hormiga, no una hormiga. Una guay de la hormiga. Una guay de la hormiga, sí, también. Bien. Y venía la hormiguita con su paraguas. Ahí venía, canta y canta. ¿No es hormiguita con su paraguas? ¿Es la hormiguita con su paraguas? Ahí va la... Bueno, ella la iba a cantar. La hormiga con su paraguas. Ahora duda de mí este. Era hormiga. No era un elefante. Perdón, perdón. ¿Qué no tuviste infancia? No, ya, ya. Vuelvemos, ya. Madre. Y venía... Te los he hecho encima. Te los he hecho encima. Y entonces la hormiga venía pasando por ahí, casualmente, claro, ¿no? Y el burro la vio. Y la hormiga vio al burro. Porque si no, pues si él lave el burro que a mí va al mayo, me sigo. Y entonces el burro le dijo, ¡Hormiga! Y la hormiga, ¡Hormiga! Estaba desesperado. Y me iba a decir, oye, hormiguita, ¿no? ¡Hormiga! Perdón que te agarre, pero es que se siente ridícula. No, no, por favor. No, concéntrate en el chiste. Ah, pues es parte del chiste esto. Tú ves que el burro, así gratis, no. Y entonces... ¡Hormiga! Y la hormiga volteó y le dijo, ¿qué es todo un burro? Porque se conocía, ¿no? ¿Es todo un burro? Hijo, hormiga, me estoy hundiendo. Hijo, no mames. ¿Cómo? ¡No mames! Así dicen las hormigas mucho. Y entonces dijo la hormiga, ¿qué hago? Está acabando un burro y tú una hormiga. Claro, ¿cómo no? ¿Qué hago? Dijo, no mames. Entonces, volteó la hormiga, voltean mucho las hormigas. Volteó la hormiga. No, 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 de esas cosas, de macro caca. Una suerte. Una cuerda como de 25 metros. Ahí tirada. Ahí tirada, en la cilvaca. Y a dos metros del pantano. Hijo la hormiga, espérame. Y atrás de la cuerda, y ellos se iban a decir, ¡Ay, no mames! Bueno, pues así es. Yo nomás se lo relato. Yo no lo viví. Un Mercedes Benz. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahí estaba el 320 SLK. ¡Ya! ¡Ya, ya! Es precioso. Sí, pero pues ya, ya. Es más bonito que el BMW. ¡Ya, abre! Oye, ellos también que le entren, ¿no? Pues sí, pero no, si no le han entrado, no lo digas. No, sí, éntrenme. Y entonces, dijo, ¡espérame, burro! Entonces, le aventó la cuerda al burro. Con un esfuerzo. Imagínate un hormiguito en una cuerda de 30 metros. ¡No! Y le cayó al burro y el burro la cagarró con el hocico, ¿no? Y la hormiguita amarró la cuerda en la defensa delantera del meche. Lo echó a andar y en reverso. Estaban las llaves ahí. ¡Ah, todo! ¿Qué? Te digo que no lo puedo no creer. ¿Qué? Y ahí va para atrás, para atrás, para atrás. Y el meche, burro, para atrás, para atrás. Y moldo. Lo sacó. ¡No! Lo sacó el burro. Bueno, pues venía mojado. Pues estaba en el pantano y con mugre. Y todo le dijo, hormiga, me cae que, bueno, lo que quieras. Donde yo esté, el día que yo esté, donde yo esté, a ti se te ofre. Que te vienen, que te quieren madrear unos cuates. ¡Ah! Me hablas. Y yo vengo y les pongo parto mandarín, venga. A los que sean, a los que sean. ¿Ok? Y la hormiga dijo, oye, no, 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 a huevos. Oye, a huevos. Me salvaste la vida y you saved my life. ¿Ok? Ok, era belingo así. Sí, no era tamburo el güey. Claro, claro. Entonces, bueno, pues ya pasó el evento, el burro le dijo, déjame darte algo de premio. Dijo, no, 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 porque veía el premio, ¿no? Dijo, no, no, no. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Así déjalo, así déjalo, ¿no? Y los dos se fueron cada quien por su lado, ¿no? Pero mira lo que es la vida, de veras que uno nunca sabe, me cae de mal. 15 que 20 días después, 15 que 20, por ahí, o sea, no tengo el dato exacto, ¿no? 15 que 20 días después, venía la hormiga media pedona. Había habido la convención de hormiga, ya sabes, para el mejor método de cargar hojas a través de la selva, cómo cargar más del tamaño de tu pelo. O sea, una cosa, ¿sí, no? Y sí, hubo cóctel, si te salió media pedona la hormiga. Yo le voy a ir a apuntar y que che, algo así. Ah, sí. ¿Cuánto con Sara? Y le dijeron, no sabemos, ¿no? Y de repente venía tan pedida que se metió al pantano. Y dijo, no, 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 no. Se estaba sumiendo y como tiene las batidas muy chiquitas, se iba a sumir rapidísimo. Claro. Aunque como pesa menos, se va a subir más despacio. Pero es una cosa de equilibrio, ¿no? Sí. Y entonces, ¡Burro! Es verdad. Y el meche, Burro. ¡Burro! Estaba pedona. Si no hubiera hecho, ¡Burro! ¡Burro! Estaba bien pedona. Y el meche, Burro, lo oyó hasta, andaba allá en casa, hasta allá. Y se arrancó el burro a correr, pero en serio. Llegó el burro y dijo, what's going on with you, Burro? Le dijo, no. No sé, más o menos. No sé, más o menos. Palabras, más palabras. Ay, qué bonito. Me estoy hundiendo. Dijo, no mames. ¿Qué es lo que yo digo? Y hasta lo dije tres veces. No mames, no mames, no mames. Pero me estoy hundiendo. Dijo, sí, ya te vi. Hijo, puta, man. No había cuerda. Pues la vi. Pues la vi. ¡Ching! Ni Mercedes. Una varita. Y entonces el burro dijo, de aquí hasta allá, ¿con qué llego? No. Se volteó a ver la cola y dijo, no llega, no llega. La cola era así, con todo y los pelitos de adelante. Dijo, pues hay que, ya se lo sabe. Entonces el burro dijo, pues ni modo, no, voy. ¿Cómo va? Entonces se concentró en... No, hombre, la cola se quedó. Dijo, agua sea y te va, no te vaya a pegar. Te doy un... Y no, no. ¡Fua! ¿Cómo? ¿Cómo que? ¡Fua! Te cayó el madrazo de la cosa. A un ladito de la hormiga. Te salpicó todo. ¿De veras, mi amor? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿De veras? ¿Tío que gano con engañarte? Y entonces la hormiga se pescó, loco, loco, y estaba resbalosa. Por el lodo, por el lodo. Dijo, ¿qué? ¡Ay! Entonces, como pudo, se agarró y dijo, muérdela. Dijo, no. No, no, no. No, tampoco, tío. ¿Te quiero salvar? No, 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 me quiero salvar. No, no, no. Entonces sí se agarró así como pudo. Pues no le alcanzaba a dar toda la vuelta, la verdad. Pero sí medio se agarró así de uno como ojito que tenía. Y entonces empezó a jalar para atrás el burro. Para atrás, para atrás, para atrás. Y ahí venía. Y la salvó. ¡No! La salvó. Y entonces la enseñanza que te deja esto dice. Si tú tienes una muy buena riata, no necesitas un Mercedes. ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! Bueno amigos, la verdad no, ha sido mi primera reacción a este video, me pareció súper chistoso, esa forma de relatar de él, terrible, terrible, no, y más, yo solo me lo iba imaginando, o sea, literal, lo iba contando y me iba imaginando, imaginando el episodio, me pareció súper interesante, por favor, dejar otro, otro video de estos, así, el recomendado al cual les gustaría que esté reaccionando, me gustó bastante, esa es mi primera reacción, como les había dicho, y nada, me divertí mucho mirando ese video, muy terrible, bueno, esto ha sido todo por hoy, les envío mil y mil bendiciones, espero que estén muy bien, mis redes sociales, ya saben, mi Instagram, joseline98, mi Facebook, joselinealexandra.com, bendiciones para todos, les espero en mi próximo video. Chau!